Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alfonso Reyes, estamos aquí en Ciudad Juárez Está nevando, estamos a 0 grados Me equivoqué bandita, estamos a menos 4 grados ya Ya bajó más lo que es la temperatura Y pues, como pueden ver, va a ser mucha, mucha neve Música 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 Bueno amigos, estamos aquí haciendo un poco de caminata Se puede ver en los carros como van despacio Porque hay algo de nieve en la carretera Incluso hasta patinan Música Es que hace bastante frío Música 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 Vean como están nevando Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!